Este verano está caliente Quiero ir a la playa con mi gente Este verano está bien bueno Mami yo me voy pa' baradero Este verano está caliente Quiero ir a la playa con mi gente Este verano está bien bueno Mami yo me voy pa' baradero Yo busco una chica sexy Para irnos de verano Guapa y que te vean buena Pa' darle lo que quieras Robarle tú su boquita Meternos en la playita Decirle mamita rica Y quitarle la tanguita Este verano está caliente Quiero ir a la playa con mi gente Este verano está bien bueno Mami yo me voy pa' baradero Este verano está caliente Quiero ir a la playa con mi gente Este verano está bien bueno Mami yo me voy pa' baradero Yo quiero ir de verano 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 pa' la playa de baradero Pongo una mailla chula Pa' darle lo que quiero Tomarnos cuatro mojitos Que tengan doble de ron Para salirnos del cuerpo Y darle todo mi amor Este verano está caliente Quiero ir a la playa con mi gente Quiero ir a la playa con mi gente Este verano está bien bueno Mami yo me voy pa' baradero Mami yo me voy pa' baradero Me voy pa' baradero Me voy pa' baradero De la playa con mi gente Que me voy a baradero Te lo arrepentido Que me voy a ver Con mi gente Geo building Ok Since for my friends Fixa Fixa Mami, porque tengo la testa bien dura 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 Mami, porque tengo la testa bien dura We coming from Cuba In my country It's soon It's very hot Tomorrow We going to Habana Hermosina, no seas mala Si tu quieres yo te llevo Pa' La Habana Hermosina, no seas mala Vamos pa' Miami una semana Hermosina No seas mala Si tu quieres yo te llevo a Tropicana Hermosina, no seas mala Quiero conocer Copacabana Hermosina No seas mala Si tu quieres yo te llevo pa' La Habana Ay, mociña No seas mala Vamos pa' Miami una semana Yo me caliento Como el sol de Cuba Cuando mociña mueve la cintura Yo me caliento Como el sol de Cuba Encontrando con esa rosura Yo me caliento Como el sol de Cuba Cuando mociña mueve la cintura Yo me caliento Como el sol de Cuba Yo me caliento Como el sol de Cuba Cuando mociña Cuando mociña mueve la cintura Yo me caliento Como el sol de Cuba Encontrando con esa rosura Yo me caliento Como el sol de Cuba Cuando mociña mueve la cintura Yo me caliento Como el sol de Cuba Encontrando con esa rosura Encontrando con esa rosura El sol de Cuba Encontrando con esa rosura Encontrando con esa rosura Como el sol de Cuba Ya lo mucho Encontrando con esa API